En esta parte del programa tenemos un invitado muy especial, César, nos visita Juan Carlos Pérez, director general del Instituto de las Artes Escénicas. Bienvenido a Buenavibra. Gracias, gracias. Artes Escénicas y Musicales. Musicales. Bienvenido a Buenavibra. Gracias, gracias. Un placer para mí estar en este programa, dando el nombre del ministro Ernesto Villegas, y bueno, como representante del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEN. Que además es este aniversario, ¿no? Queremos conocer un poco toda la programación que tienes en torno a esta festividad como tal, porque cada año es un logro más de retos ya consolidados. Así es, estamos arribando al año número 18. Ya son mayores. Sí, señor. Ya vamos celebrando. Entonces tenemos una serie de actividades que comienzan el primero de febrero y que terminan el 8, con actividades que tienen que ser formativas, con actividades recreativas, actividades musicales. Y tenemos también como punto central el agradecimiento a trabajadoras y trabajadores a través de un reconocimiento por su labor, tanto por los 5 años, por 10 años, por 15 años, que tiene cada una de las trabajadoras y trabajadores. 18 años que se dicen fáciles, pero que no lo han sido. No. El IAEN es un instituto que surgió a raíz de la desaparición del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura, y entonces, bueno, viene haciendo trabajo con los demás entes de manera concatenada desde hace estos 18 años. Y ha sido como un ente rector de las políticas culturales del Ministerio de la Cultura. ¿Cuáles son los retos que se plantea ahora el IAEN como tal, ya con 18 años, a dónde quiere apuntar como institución? Ya igual con un hombre consolidado dentro del área, pero ¿a dónde va, digamos, ese rumbo con 18 años ya de trayectoria? Sí, ahorita, bueno, los retos de la transformación, y gracias a las líneas que dio nuestro presidente Nicolás Maduro ahora de estas siete transformaciones, nosotros somos parte también de esa transformación, porque entonces tenemos que dinamizar las instituciones, tenemos que dinamizar los institutos, y uno de los planes, pues, con el IAEN, es convertirse en esa estructura productora de eventos, en esa estructura de apoyo de eventos, que es muy importante para el Ministerio de la Cultura, porque no tenemos que estar contratando servicios externos, sino que si nosotros tenemos un músculo suficiente fuerte para producir un evento y para preproducir y todo lo que lleva cada una de las actividades, seguramente eso nos ayudará mucho en el avanzar con las actividades culturales que proyecta el Ministerio. Juan Carlos, arte, música, cultura, todo junto, para estas fechas de carnavales, ¿cuáles son esas actividades que ustedes están planteando tanto acá en Caracas, como puede ser en el interior del país? Sí, bueno, principalmente hay una serie de comparsas que parten ya desde el 9, desde el viernes 9, hay una serie de comparsas que en la Plaza Caracas estaremos adornando, la Plaza Caracas con comparsas carnes tolendas, y toda una serie de actividades que comienzan el 9 y que terminan precisamente el otro domingo, que es lo que se llama la octavita de carnaval, es ahí están todos invitados. Una buena fiesta que se va a prender entonces con el día en... Así es. Mira, Juan Carlos, como director, la importancia, y quiero que me hables en este tema en específico, la importancia de cómo sociedad apostemos más a las artes escénicas, a la música y a la cultura. Bueno, nosotros en esta renovación del tema de las artes y de la cultura, hay que posesionarnos realmente o entender que somos pueblo, y que como pueblo pues tenemos que abrir las puertas de nuestras entidades al propio pueblo. Y estamos tratando de nosotros de hacer una humanización de los espacios nuestros para que se conviertan en espacios del pueblo, de la gente. Y eso nos va a ayudar mucho a construir... ¿Hay talento? Sí, cómo no, mucho, mucho, mucho talento. Talento, por todas esas palabras. Y yo digo, ¿cómo se preparan ustedes para este 2024, por supuesto, atraer a ese público joven de nuestro país? Bueno, primero las políticas que tenemos que impulsar culturalmente, pues las invitaciones, la cantidad de eventos que tenemos que realizar. Y bueno, ahora con esta misión nueva que nuestro presidente lanzó también a través de nuestro ministro, que encargó al ministro, de la misión que tiene que ver con el canto, con el ritmo y con los bailes tradicionales venezolanos, nosotros tenemos la primera bandera allí como institutos del Ministerio de la Cultura. Y que sin duda no son referencias para muchos. Vamos a recordar qué programación tenemos en el marco de estos 18 años para que la gente celebre también con ustedes y pues se enrumbe en todos los proyectos que vienen. ¿Cómo no? Sí, el primero tenemos la tradicional paradura de niños, que es un recorrido, que es una actividad que se hace en los estados andinos, pero que se ha adoptado también en Caracas y tiene como función mostrar que el niño, bueno, ya está, ya se levantó, pues ya está caminando. Luego tenemos unas funciones que tienen que ver con la revalorización de la institución, unas reflexiones sobre la institución, la importancia de la institución, por qué estamos, quiénes somos, para dónde vamos, es importante eso. Luego tenemos una actividad recreativa el día miércoles, que es un juego de mesa, que tiene que ver con torneos de dominó, tiene que ver con juegos de bingo. Y el sábado 30 es una jornada familiar que vamos a hacer en el Eje del Buen Vivir, que es desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde toda la familia del IAEN estará presente allí disfrutando de un espacio diferente, de una tarde diferente o de un día diferente. Juan Carlos, algo muy importante yo creo que para que todo el público que está en sintonía a esta hora de nuestra pantalla, esté enterado, por supuesto, de las programaciones que ustedes tienen, son las redes sociales. Claro, arroba plataforma IAEN es una de las redes de nosotros más usadas. Nos pueden buscar en Facebook también como Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Esas son las redes que nosotros manejamos. Y bueno, el Instagram también es arroba plataforma IAEN. Dale, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy felicidad por estos 18 años y estamos seguros que se perderán de vista muchísimos años más de éxitos con el IAEN.